La lectura en mi infancia y en mi adolescencia influyó de manera decisiva. En la infancia para mí leer era como la capacidad de evadirme por un momento de la realidad y entrar en el mundo de fantasía en el cual generalmente está la literatura infantil. Yo me acuerdo que el primer libro entero que leí fue 100 años de soledad. Tendría 16 o 17 años que fue el primer libro que empecé en la hoja 1 y fui hasta el final. Me acuerdo además muy presente cuando las últimas 20 páginas. Generalmente cuando me iba a acostar siempre tenía probablemente heredado de mis padres el hábito de tener siempre un libro al costado de la cama y antes de dormir siempre lo último que hacía era leer. Yo creo que el placer por la lectura lo encontré después de la adolescencia. Cuando entré a la universidad y empecé a estudiar las cosas que me interesaban más, la filosofía, donde verdaderamente para mí ahí leer fue la cosa más importante que podía ser. Si tuviera que ser el personaje de un libro me gustaría estar en las épocas bíblicas. No te digo ser ni Jesús ni un apóstol, pero estar ahí viendo a ver qué pasaba en ese momento donde se decía que había llegado el Mesías, pero un testigo como medio de costado. Voy a leer una serie de textos que escribió Hannah Arendt en la década del 60 y 70 y que están reunidos en un libro que se llama Responsabilidad y Juicio. Había llegado de Hungría en mayo de 1944. Llevaba un niño en brazos. Dijeron que las madres podían quedarse con sus hijos y en consecuencia mi madre me dio el niño y me vistió de modo que yo pareciera mayor. La madre llevaba a un tercer niño de la mano. Cuando el doctor Lucas me vio, probablemente se dio cuenta de que el niño no era mío. Me lo quitó y se lo arrojó a mi madre. El tribunal conoce inmediatamente la verdad. ¿Tuvo usted quizás el coraje de salvar al atestigo? Lucas, tras una pausa, lo niega todo. Y la mujer, al parecer ignorante todavía de las normas de Auschwitz, donde todas las madres con niños eran gaseadas nada más llegar, abandona la sala, ignorante de que ella, que había ido en busca del asesino de su familia, se había enfrentado al salvador de su propia vida. Eso es lo que sucede cuando los hombres deciden sostener el mundo sobre su cabeza. Gracias. Gracias por ver el video.